Pero van a la moda, aquí está Boca, aquí está Gimnasia Una particularidad La curiosidad, así lo quiso Es veloz, sigue Gómez, se frenó No fue de golf con él, tampoco Mufa Centro medido, viene la media vuelta Tijanovi, se le ativa las manos a Rossi Asegurarla, como dijo lo mismo, Dantelio con la parte interna Y no con el empeine, es decir, priorizando la ubicación Allí está Mezuzo, se tira hacia adelante Venía para Tijanović, aguanta Tijanović Se viene ahora, ataca Tijanović Por atrás puede ser Silva, llegó el gol ¡Gol para Belli! ¡Gol! Comienzo del partido, el dominio establecido por Gimnasia Con méritos propios, Boca casi desconocido Pasivo, y aquí sí, invirtieron los roles Tijanović que por afuera, sí rinde más y mejor Aprovechando el esborde, el centro Tiene ganas el zurdo, Gómez Gómez, saca gol La bomba por arriba Cardona, una pegada bárbara, el cabezazo Desviado, había sido el joven Palerdi Se viene la bomba en el fondo que mete, Gómez Espinosa, vale, Espinosa ¡Gol! ¡Gol! Resolver, empató Boca, lo hizo Espinosa Lo echocó a Bonifacio Y para revisarlo eso Ahora no apareció, en este último plano En la primera repetición me deja dudas Señoras, ya tiene la camiseta nueva, mire qué bien Gómez que recibe de Rinaudo Da una mano para marcar, Cardona vino del centro Tiene que sacar Bufarini Lo compra Bufarini ¡Gol! 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 Para poner arriba Gimnasia 2, Boca 1, lo hizo Comba Un cálculo que fue el comienzo del partido Ahora en el segundo La determinación de Giméza para ir a buscar Y una serie de distracciones de Boca Cometiendo errores, a veces hasta infantiles Responde Tejanovic Ahora viene el joven Cataldi Ataca a Tejanovic, lleva a Tejanovic, Chubafeo se la llevó Rossi Tapó Rossi con Tejanovic Manuel Guanini La mete al medio Ávila Viene Gago Arias Otra vez Martin Arias Con suplentes El saludo de Trujillo para Consuje Con tramos de buen juego Y siendo superior A Boca Aunque recién Un saludo de Trujillo para Consuela Enfisalda